Hola, buenos días. Mira, mi nombre es Candy y hoy vamos a dar la clase de yoga. Quiero que llevemos la atención a la respiración. Vamos a cerrar los ojos, nos vamos a colocar. Podemos poner un cojín, para darnos un poquito de altura, para que estemos más cómodos. Yo tengo las piernas flexionadas, pero no hace falta que las tengamos tan flexionadas, podemos tenerlas estiradas. Si nos molesta, podemos estirarlas. Nos ponemos en una posición cómoda. Si tenemos una pared cerca, podemos apoyar la espalda para tenerla más recta. Y bueno, vamos a cerrar los ojos, a relajar nuestros hombros y a llevar toda nuestra atención a la respiración. Vamos a intentar inhalar y a exhalar, coger aire y soltar todo el aire, siempre por la nariz. En yoga, se hace por la nariz. Entonces cerramos los ojos, intentamos tener la espalda recta, los hombros relajados y las manos, que descansen encima de rodillas o de muslos. Y vamos a respirar. Y tenemos toda nuestra atención en este momento, en el aquí y en el ahora. Y en nuestra respiración. Vamos a observar cuando inhalamos, cuando cogemos aire, dónde lo llevamos todo, si lo llevamos al abdomen o al pecho. Si es profundo o es una respiración superficial, que recogemos muy poquito aire. Vamos a repasar mentalmente nuestra postura. Observamos que nuestras manos estén relajadas y nuestros brazos, nuestros hombros, que no estén, que bajen y se alejen de oreja. Observamos la espalda, que está recta. Si la tenemos apoyada en la pared, pues observamos que estamos en una postura cómoda. Vamos a llevar la atención a nuestra barbilla y observar que está paralela al suelo. Vamos a inhalar, a coger aire profundamente, llenando de aire en nuestro abdomen, como si fuéramos un globo y se va a inflar por el centro, por los lados. Cuando no quepa más aire en el abdomen, intentamos llenar nuestro pecho de aire. Que nuestros hombros no se tensen, que sigan relajados. Y luego vamos a exhalar, a soltar el aire poco a poco por la nariz. Y observamos cómo vuelve todo a su lugar, pecho, abdomen. Nos desinflamos como si fuéramos un globo. Inhalamos. Muy lentamente. Nos llenamos de aire, abdomen. Pecho. Y al exhalar vamos a intentar que salga muy poco a poco todo el aire. Y vamos a seguir respirando y observando. En todo momento tenemos nuestra atención en nuestro cuerpo. Y vamos a seguir respirando. Podemos repasar mentalmente nuestra postura. Que espalda esté activa pero no estemos tensos. Hombros relajados. Espalda recta. E intentamos que nuestro cuello crezca y se alargue. Para crear espacio entre nuestras vértebras. Y seguimos respirando. Estirando y oxigenando todo nuestro cuerpo. Vamos a seguir respirando. Vamos a seguir respirando. Vamos a seguir respirando. Y ahora vamos a llevar nuestras manos al centro del pecho. Vamos a abrir nuestra clase con el mantrao. Podemos cantarlo mentalmente, si no se hace incómodo hacerlo verbalmente. Entonces inhalamos. Dejamos manos en rodillas. Vamos poco a poco a empezar a mover hombros. Hacer grandes círculos. Podemos llevar también nuestras manos y girar con nuestros brazos. Intentamos mantener espalda recta. Hombros que no se suban, que sigan abajo. Hacemos círculos como si estuviéramos nadando en la piscina. Llevamos espalda. Que se moviliza. Seguimos respirando, inhalando y exhalando. Y ahora vamos a parar en el centro. Y giramos hacia el lado contrario. Primero uno, después el otro. Vamos a alternar. Que se vaya movilizando espalda, hombro. Respiramos. Y vamos a parar en el centro. Llevamos manos a rodillas, hombros bajan. Vamos a inhalar. Y al exhalar vamos a ir hacia derecha. Llevando mano izquierda a la rodilla derecha. Y mano derecha atrás. Intentamos no caernos hacia ningún lado. Crecer. Podemos mirar al frente o seguir mirando a nuestro cuello. Si nos molesta el cuello, pues simplemente miramos al frente. Y aquí vamos a respirar. A ir relajando espalda. Para que poco a poco nuestro cuerpo vaya adentro de sí. Deje que gire un poquito más. La cabeza que no vaya hacia abajo ni hacia atrás. Que esté la barbilla paralela al suelo. Cogemos aire. Y volvemos al centro. Hombro baja. Y ahora vamos a exhalar. Y nos vamos hacia izquierda. Hombro baja. Hombro se alarga. Miramos al frente o giramos un poquito más por encima de hombro izquierdo. Y respiramos. Podemos llevar todo el aire a nuestro abdomen para masajear todos los órganos internos. Vamos relajando. Podemos observarnos mentalmente espalda, columna, cintura. Y ahora cogemos aire y volvemos al centro. Reajustamos. Vemos si necesitamos. Y ahora vamos a activar nuestro abdomen llevando nuestro ombligo hacia adentro. Como si quisiera tocar la columna. Hombros bajan. Vamos a inhalar y suben brazos. Si los hombros se suben, los bajamos. Intentamos activar que no se redonde espalda y que nos mantengamos rectos. Brazos se activan y los codos se juntan por el centro. Y aquí respiramos. Y ahora vamos a inhalar y al exhalar nos vamos a ir dejando caer hacia adelante. Me voy a poner de lado para que me guiáis. Nos dejamos caer hacia adelante. Intentando que no se redonde espalda. Vamos bajando. Si no podemos bajar, pues aquí bajamos manos al suelo. Llevamos hombros abajo y estiramos espalda. Que podemos bajar, pues bajamos. Y estiramos. Nuestro cuello está relajado. Y si tuviéramos un ladrillo o un libro gordo, podemos ponerlo aquí debajo y apoyar nuestra frente. Vamos a respirar. Hombros bajan. La espalda se estira. Y ahora activamos abdomen para proteger nuestra lumbar. Y empiezan a subir brazos y vamos subiendo. Y exhalando bajamos. Y exhalando bajamos. Vamos a cambiar el doblez de nuestras rodillas. Podemos estirar, movilizar. Y si teníamos derecha adentro, pues queda derecha afuera. Vamos a repetir el ejercicio. Lo colocamos en una posición que estemos cómodos. Y ahora activamos abdomen, subimos brazos, alargamos. Intentamos que en la espalda no esté la pelvis que no esté ni redondeada hacia atrás ni hacia delante. Que estén en... Pues baja. Y al exhalar empezamos a inclinarnos. Más hacia delante. Si no podemos bajar más, aquí apoyamos nuestras manos. Reajustamos como si el hombre no quisiera llegar antes. Y aquí mantenemos. Si podemos bajar un poquito más, bajamos cada uno lo que pueda. Sin hacerse daño, sin forzar. Poco a poco todo nuestro cuerpo irá dando de sí. Y aquí respiramos. Todo se alarga, todo se va estirando. Y ahora poquito a poco vamos caminando y volvemos al centro. Nos incorporamos y vamos a estirar piernas. Podemos mover un poquito tobillo, rodillas. Quiere estar tan flexionado. Nos vamos a poner de rodillas. Nos ponemos de rodillas. Vamos a apoyar empeine. Vamos a movilizar columna. Apoyamos nuestras manos bien abiertas debajo de hombro. Las manos se empujan un poquito el suelo, haciendo que nuestro pecho se aleje. Que no estemos aquí, que nos dejemos caer. Aquí estiramos. La cabeza también se aleja. Y ahora aquí vamos a inhalar. Llevamos hombro hacia el suelo, nos baja, el cuello se alarga. Podemos mirar un poquito al frente. Si no tenemos molestia, pues podemos alargarlo. Pero no quiero que estiremos mucho, es creciendo. Y ahora exhalando, redondeamos y nuestra barbilla busca el pecho. La cadera empuja. Y aquí redondeamos, nos hacemos una bolita. Soltamos todo el aire, inhalamos. Hombros bajan, el cuello se alarga. Exhalando, redondeamos. Inhalamos. Cada uno a su ritmo, lentamente, movilizando, siendo consciente de lo que se va moviendo en nuestra espalda. Exhalando, redondeamos. Y un más, hombros que bajan. Y ahora exhalamos, redondeamos. Y ahora vamos a volver al centro. Vamos a apoyar nuestros deditos de los pies. Y nuestras manos van a caminar hacia adelante, delante de hombros. Vamos a activar brazos, que el doblez del codo mire al frente. Las manos empujan el suelo. Vamos a llevar el culete un poquito atrás. Y haciendo fuerza con nuestras puntitas de los pies. Suben rodillas. Y subimos a Adho Mukha Svanasana. Perro, cabeza abajo. Las rodillas las dejamos flexionadas. Para que nuestro abdomen, nuestra barriga se acerque a los músculos. Y aquí respiramos. Aquí la cabeza cuelga. Se relaja cuelo. Podemos moverlo. Y las manos se empujan, llevando el peso a nuestros pies. Y ahora vamos a coger aire. Vamos a inhalar y llevamos un talón al suelo, estirando esa pierna. La otra se flexiona. Y ahora vamos movilizando cadera. Estirando una, moviendo cadera a un lado. Y al otro. Hombros están relajados. Se alejan de oreja. Estamos movilizando nuestro cuerpo, poco a poco, sin forzar. Si alguien necesita, baja al suelo, baja al niño. Vamos a bajar rodillas al suelo. Las abrimos las rodillas a anchura de esterilla. Apoyamos en pie. Juntamos deditos y llevamos las caderas a los talones. Y la frente al suelo. Vamos a hacer la postura del niño. Balas. Y aquí vamos a respirar, a estirar. Y ahora vamos a inhalar. Miramos manos y vamos a colocarnos en cuadrupedia apoyando manos y rodillas. Ajustamos rodillas a anchura de caderas. Vamos a llevar pierna derecha entre las manos. Cada una que se coloque. Vamos a intentar, si alguien necesita, se puede poner algo debajo de la rodilla. Porque las rodillas a veces nos duelen, nos molestan. Pues podemos poner una panta, un cojín. Vamos a intentar que nuestro tobillo y rodilla estén en 90 grados. Que estén uno encima de otro. Llevamos hombros abajo. Vamos a apoyar manos encima de la rodilla. Llevamos. Alargamos espalda y la cadera empuja. Si aquí nuestra rodilla se adelanta al tobillo, pues adelantamos nuestro pie. Y aquí estiramos. El culete empuja un poquito hacia adelante. Vamos a respirar, a estirar nuestra cadera. Y ahora inhalamos. Y al exhalar estiramos un poquito más. Los hombros siguen abajo. La espalda se estira y crece. Y ahora cogemos aire. Poquito a poco vamos a ir hacia atrás. Vamos a apoyar el calor. Podemos llevar manos al suelo y acercamos la frente a la pierna adelantada. Nuestros hombros suben, se alejan. Y aquí respiramos. Juntamos manos y vamos a llevar pierna atrás. Vamos a hacer lado contrario. Apoyamos el pie. Reajustamos, llevamos rodilla encima del tobillo. Nos bajan y vamos a subir. Apoyamos manos, reajustamos espalda y aquí estiramos. La espalda crece, se estira y nuestro pie empuja. Retuja. Respiramos. Estamos respirando, observando nuestro cuerpo. Y ahora vamos a inhalar profundamente. Y al exhalar intentamos estirar un poquito más. Que aquí nuestra ingrea, que el shuha se estire. Los hombros están abajo, relajados. La espalda crece, el cuello y cabeza hacia arriba. Y ahora cogemos aire, estiramos. Llevamos calón, apoyamos manos y llevamos frente al suelo. Acercamos nuestra frente a la rodilla. Intentamos no redondear mucho. Si no podemos bajarlo, pues nos quedamos aquí. El pie está flexionado, activo. Y ahora cogemos aire, ponemos las dos manos juntas y llevamos el pie atrás. Vamos a abrir rodillas, anchura de esterilla. Juntamos deditos, llevamos el culete a los talones y estiramos brazos. Respiramos. Nuestro cuello y nuestra cabeza están relajados. Se dejan caer. Se apoya en la esterilla, lo apoyamos en la esterilla. Si no, encima de un cojín, un libro. Ya, cogemos aire. Vamos a mirar nuestras manos. Las vamos a dejar ahí. Ahora no las vamos a mover. Nos incorporamos. Ahora colgamos, reajustamos la postura de las rodillas. Que esté anchura de caderas. Apoyamos dedito. Vamos a subir otra vez a perro cabeza abajo. Adho Mukha Svanasana. Llevamos culete atrás. Empujamos y subimos. Las manos se empujan. Las rodillas están flexionadas. Aquí vamos a hacer un par de respiraciones. Y ahora estiramos piernas. Cada uno lo que pueda. Si los talones se quedan aquí, está perfecto. Sin forzar. Estamos movilizando nuestro cuerpo. Normalmente por la mañana suele estar más tenso y cuesta más moverse. Y ahora vamos a bajar. Vamos a inhalar. Vamos a localizar las manos. Y vamos a dar un par de pasitos. Lo que necesitemos. Y ahora aquí vamos a estirar. Abrimos pies a anchura de cadera. Aquí alargamos. Si aquí no llegamos con las manos al suelo, pues apoyamos de media pierna. Llegamos. Estamos hombros que no caigan hacia el suelo. Que se abra pecho, espalda. Respiramos. Y ahora cogemos aire. Inhalamos. Vamos subiendo. Cuando lleguen brazos a orección, activamos abdomen. Podemos flexionar rodillas y subimos. Alargamos. Vamos a crecer, a estirar. Empujamos. Activamos piernas. Pelvis negros. Respiramos. Y ahora nadamos. Y ahora ensalamos. Nos vamos a colocar en Tadasana. Vamos a repasar nuestra postura. Podemos estar en el centro, al principio de la estirilla. Podemos juntar pies. Vamos a observar que la parte de afuera de nuestros pies está en paralelo a la estirilla. Activamos piernas. Pelvis negros. Vamos a cerrar ojos. A observar. Y a respirar profundamente. Y recuperamos. Los brazos se alargan hacia el suelo y la espalda crece y se estira hacia el cielo. Y ahora vamos a coger aire. Si estamos en el centro, pues nos colocamos al principio de la estirilla. Volvemos a reacostar la postura en Tadasana. Vamos a inhalar. Y con el pie derecho damos un gran paso atrás. Vamos a tener el pie izquierdo mirando al frente y el pie derecho mirando al borde de la estirilla. Cuando nos baja, las piernas están estiradas. Activamos abdomen y activamos piernas que estén firmes, que estén apretadas. Inhalamos. Subimos brazos paralelos al suelo y miramos nuestra mano izquierda. Y al exhalar flexionamos rodilla. Vamos a observar que la rodilla quede encima del tobillo para proteger nuestra rodilla. Y aquí respiramos. Vamos a observar plantita de los pies que empujen el suelo y que estén completamente apoyadas. Que no se levanten. Piernas siguen firmes, glúteos y abdomen activo. Y ahora cogemos aire, inhalamos, estiramos su pierna izquierda y exhalando volvemos a Tadasana. Respiramos. Y ahora cogemos aire, inhalamos, vamos a hacer lado izquierdo. Entonces damos un gran paso con nuestro pie izquierdo atrás y el pie derecho mira al frente. Al principio de la estirilla nos bajan, cogemos aire y suben brazos que se quedan paralelos al suelo. Vamos a mirar mano derecha. Podemos volver nuestra cabeza y mirar la mano de atrás que esté recta, que haya una línea con el hombro. Y ahora inhalamos. Y al exhalar flexionamos rodilla. El culete me empuja, que haya una línea con nuestro cuerpo. Espalda está recta. Los pies firmes se empujan hacia abajo, hacia el suelo. Y ahora cogemos aire y inhalamos. Estiramos su pierna derecha y volvemos a la frente. Volvemos a Tadasana. Respiramos. Respiramos. Y ahora vamos a coger aire. Vamos a activar abdomen, piernas y suben brazos arriba. Hombros bajan. Y aquí estiramos. Vamos a llevar la mano derecha. Nos cogemos de la muñeca izquierda. Y ahora vamos a llevar la mano derecha y el pie derecho por encima. Vamos a inhalar y tiramos a la izquierda. Estiramos. Hombros bajan, cuello se alarga. Respiramos. Respiramos. Los piernas siguen firmes. Intentamos no caernos ni hacia delante ni atrás. Crecer. Estiramos. Cogemos aire. Volvemos al centro. Cambiamos el cruce. Vamos a coger con la mano derecha y muñeca izquierda. Y vamos a cruzar izquierda por encima del derecho. Inhalamos. Y al exhalar, tiramos de la muñeca, girando todo el tronco. Estirando costados. Cogemos aire, soltamos. Volvemos al centro. Inhalando baja. Vamos a abrir pies a la anchura de cadera. Me voy a colocar mirando hacia la esterilla. Activamos pierna. Vamos a inhalar. Subimos brazos. Vamos a mirar nuestros pulgares y alargamos. Nuestros hombros siguen abajo. Solo se estira espalda. Y al exhalar flecha en amor. Ródigas y acercamos el abdomen. Respiramos y apoyamos el reverso de las manos en el suelo. Y aquí respiramos. Relajamos. Cabeza, cuello, brazos. Que todo caiga. Y ahora vamos a inhalar. Vamos a apoyar nuestras manos en el suelo y nos vamos a tumbar hacia abajo. Cada una como pueda. Hay que tumbarse. Vamos a colocar piernas juntas. Vamos a apoyar en peine. Llevamos hombros abajo. Vamos a activar piernas y glúteos. Y el culete empuja hacia el suelo activando y dejando el pubes rozando el suelo. Hombros bajan. Los codos se apegan a las costillas y las manos las tenemos a la altura del pecho. Vamos a inhalar y vamos a subir a una cubra. Subimos. Intentamos que no hace falta estirar brazos. ¿Vale? Poco a poco. Ahí. Y aquí mantenemos que si levantamos manos la fuerza esté en la espalda. Y aquí respiramos. La mirada está hacia el frente, alargando el cuello. Y ahora inhalamos y al exhalar bajamos. Colocamos las dos manos una encima de la otra y apoyamos nuestra frente. Respiramos. Vamos a repetir la postura de la cobra. Llevamos manos al lado del pecho, codos, los apegamos a las costillas. Y aquí nuestros hombros bajan. Activamos piernas, glúteos, muslos. Cogemos aire y subimos. Miramos al frente. Respiramos. Observamos nuestra espalda que está activa, que está trabajando. Se está fortaleciendo. Y ahora inhalamos y al exhalar bajamos. Llevamos manos. Y apoyamos frente sobre nuestras manos. Respiramos. Y ahora vamos a... Apoyamos manos al lado del pecho. Vamos a subir. Vamos a colocar de rodillas. Abrimos rodillas a anchura de esterilla. Juntamos deditos y llevamos el culete a los talones. Y alargamos. Vamos a la postura del niño. A estirar un poquito nuestra espalda. Hombros relajados. Si hace falta, abrimos un poquito más nuestras manos. Que estemos en una postura cómoda. Vamos a hacer la postura. Vamos a hacer una torsión. Vamos a llevar... Vamos a llevar... Pierna derecha sobre izquierda. Vamos a hacer la pierna estirada. Tiene el pie flexionado. Aquí nuestros rondos bajan y la espalda se alarga. Con las manos acercamos nuestra pierna que nos va a servir de ancla. Mira, lo voy a hacer al revés para que me veas en la primera. Entonces llevamos hombros abajo. Alargamos espalda y la mirada mira al frente. Vamos a llevar la mano. La mano derecha. De atrás. De atrás nuestra espalda para que no nos caiga. Y ahora aquí nuestro pie de la pierna estirada está flexionado. Vamos a coger aire, inhalamos, alargamos el brazo izquierdo. Y ahora exhalando podemos llevar la mano o el doblez del codo a la ruidilla. Tirando, vamos girando. Aquí la mano podemos reajustarla, cambiarla de posición para que nuestro pecho se gire, se torsione. Y que no nos quedemos redondeado, que esto crezca. Y podemos mirar al frente o por encima de nuestro pie. Y aquí respiramos. Respiramos. Y ahora cogemos aire y le damos la mano que está en la rodilla. Se estira hacia arriba, se alarga. Y exhalamos, bajamos, descruzamos pierna. Y ahora vamos a llevar pierna izquierda sobre la derecha. Rejustamos espalda, alargamos nuestro pie, se flexiona nuestro pie derecho. Vamos a llevar la mano izquierda atrás. Y ahora vamos a inhalar, alargamos el brazo derecho. Y al exhalar, llevamos el doblez del codo a la rodilla. Soltamos todo el aire y vamos girando. Modificamos la posición de la mano de atrás y de la palpa. Para que nuestro pecho, nuestros hombros se sigan abriendo. Podemos mirar al frente o girar, no se lo puede. Será la torsión un poquito más intensa. Respiramos. Y ahora cogemos aire y inhalamos. Estiramos el brazo derecho, volvemos al frente. Vamos a estirar piernas. Nos vamos a tumbar boca arriba. Acostamos, colocamos los hombros. Estén completamente apoyados. La espalda. Vamos a llevar las rodillas al pecho. Podemos cogerlas un poquito y balancear. Masajear riñones, columna. Respirar. Recuperar. Y ahora vamos a parar en el centro. Vamos a abrir nuestros brazos en forma de club. Inhalamos. Y al exhalar, dejamos caer rodillas hacia un lado. Soltando todo el aire. Y nuestro rostro mira al lado contrario de rodillas. Y relajamos. Relajamos espalda. Relajamos cintura. Todo se va dejando caer. Y ahora cogemos aire, inhalamos. Volvemos al centro. Miramos al techo. Y ahora al exhalar, dejamos caer rodillas al lado contrario. Nuestro rostro mira al lado contrario de rodillas. Y aquí respiramos. Podemos cerrar ojos y repasar nuestro cuerpo mentalmente. Y diciendo que se relaje nuestra espalda, nuestra cintura. Vamos inhalando. Y vamos llevando la atención a todos esos puntos, cintura, cadera. Y en cada exhalación vamos sacando tensión de esa zona. Y vamos notando cómo se va relajando. Y ahora cogemos aire, inhalamos. Volvemos al centro. Volvemos boca arriba. Vamos a estirar lazos al lado de nuestro cuerpo. Estiramos pierna. Nos vamos a preparar para la relajación final. Para el sabasa. Podemos cerrar ojos. Si alguien necesita, se puede tapar un poquito. Porque al parar, se bajan nuestras pulsaciones. Y siempre nos puede dar un poco de frío. Respiramos. Hacemos una gran inhalación. En la que al exhalar, tomamos acá la tensión, el trabajo realizado. Y ahora vamos a repasar y a relajar mentalmente todo nuestro cuerpo. Tenemos la espalda relajada en el suelo. Observamos nuestros pies, dedito de los pies, tobillos, muslos, rodillas, gemelos. Y mentalmente le decimos que se relajen y se dejan caer. Observamos manos. Dedito de las manos, muñecas, brazos, antebrazos. Y le mandamos el mensaje mentalmente de relajación. Y vamos observando cómo se deja caer. Se relajan todas estas partes de nuestro cuerpo en la esterilla. Observamos la espalda. Observamos. Observamos pecho. Observamos abdomen. Costillas. Observamos nuestra espalda, nuestra columna. que todo poco a poco se va relajando observamos observamos hombros observamos rostro cuello nuestra mandíbula que esté relajada que no se tenga nuestros ojos frente, nariz, pómulo que se relaja está todo nuestro cuerpo relajado vamos a disfrutar de esta sensación de calma de relax después del trabajo realizado disfrutamos Nos observamos, esta sensación de calma, de relax, después del trabajo realizado, después de habernos movilizado y de habernos dedicado un ratito a nosotros mismos, respirando. Bueno, yo voy a cerrar la clase, si os apetece quedaros un poquito más disfrutando de este Shabasana final. Os podéis quedar ahí y disfrutando y relajando nuestro cuerpo un poquito más. Yo voy a cerrar nuestra clase con los tres O. Namaste a todos. Y os dejo disfrutando con este buen sabor de boca de habernos movilizado un poquito. Gracias a todos. Chao. Gracias. 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 Gracias.